Así que hola gente, bienvenidos a más, yo soy Daku y hoy vamos a estar viendo un juego de Android Y la verdad que pues te lo van a reconocer bastante fácil, porque dirán yo reconozco esa interfaz Sí, muchos la conocerán porque estamos en Paladin Strike, así que bueno Vamos a ver, este es como digamos como una versión más liviana de lo que es el Paladin Entonces pues por aquí tenemos primero como que para que vean un poco la interfaz y todo lo que es Este el juego, entonces tenemos cofres los cuales nos lo dan cuando vayamos jugando Entonces creo que los tenía como que por aquí, le damos a Open All, nos dan héroes, nos dan varias cosas Y la verdad es que pues nos dan gemas, estas gemas pues se las podemos poner a los héroes Para que hagan más daño, etcétera, entre otros Y pues como que hay efectos, como que no se escuchan cuando se rompen las cosas Este, está todo ahí, errores Pero bueno, este vamos a darle a Play para que vean el modo Este, vamos a darle Party of Tree Así, y encontrar match Encuentra match bastante rápido, lo he estado jugando como por unas 2, 4, 3 partidas por ahí Y la verdad es que está muy, pero que muy interesante Es super de los requisitos, creo que ahí... Ah no, que no puedo hacer nada de eso Mientras estoy en match Pero bueno, miren, aquí podemos upgradear este rápido cuando estamos ahí en match Le damos, boom Ahí tenemos dos gemas que tenemos Por ejemplo como para hacer más damage Este para las habilidades Y este es para el movimiento Para los que son los flancos Estos ya son como que ya son, este... Como que en general, ¿no? Y pues vamos aplicando por ahí Estas son las aplicaciones, este... Manuales Digo, automáticas Ya las manuales pues ustedes van Buscando, este... Y se las ponen Miren que hace cada una, etcétera Y por aquí también tenemos eventos Pues que rápido nos dan cosas Este... Para... Eh... Bustear nuestra cuenta Y nos dan oro Entre otras cositas Que la verdad pues están bastante, bastante chéveres Este... Dentro de lo que cabe el juego No he encontrado partidas Algo raro Hace unos momentos Si estaba encontrando partidas Super, super rápido Pero a veces como que tarda Vamos a resetear control de nuevo A ver A ver si eso funciona Pero aquí tenemos los modos Tenemos battle pass Para los que les interesa hay battle pass Este... Y pues por aquí tenemos las cosas Y entonces pues van Aquí les dan trajes Les dan emotes Estos son... Dinero Este... Un pase de experiencia Les dan emotes Para los personajes cuando ganan Este... Cuando ganan Les dan esos... Este... Como que movimientos Para que se puedan Poner lo que son los personajes Este... Y te dan este traje Son 60 niveles Como en unas 3-4 partidas Yo subí como a... Como 4 niveles Porque las gané consecutivas Y pues... Entre comillas Pues ya está bastante fácil Subir de nivel Pero aquí vemos que estamos desbloqueando Más cofres, etc En lo que encuentra partidas A ver que tal y eso Porque no, no No sé Así que bueno Cuando encuentre partidas Ya estemos dentro de una Volvemos Así que bueno Ya encontramos partidas Por aquí Vamos a entrar Y ahora vamos a ver Lo que es la selección De personas Allá dentro De lo que es el modo Y pues por aquí No sé Voy a coger a Victor Porque pues es el más El que te da en el tutorial Y pues el único Que se usará hasta el momento Porque no tengo ningún otro Así que pues Vamos a ver Que tal se nos da Este... El juego es bastante easy Es un mapa muy muy pequeño Lo que quiere decir Que van a ser Bastante rápido Lo que es esto Tenemos por aquí Pues obviamente Va a ser la única Que puedo coger Porque no tengo más Ningún Aquí obviamente Coge como que Tu habilidad Ya las demás Las compras Con el dinero del juego O ya Diamantitos Espero y no se oiga Muy muy alto Ya es que No... A cada segundo Pues no se escucha Mucho más Alto que mi voz Pero pues En lo que sería En los videos Puede pasar Este... Ya ven Somos Este... Somos un team Y lo que tenemos que hacer Es que ir al centro Y llevar un carrito Hasta el otro lado Así de simple Es igual como si fuera El payload Del mismo paladins Como si fuera El... El... El payload Del... Del mismo paladins Pero yo estoy de aquí Es medio complicado Como que atinarle a alguien Pero... Pues... Se hace lo que se puede ¿No? Ahí Tiramos nuestra skill Se está invisible El block Ese No Ah me mataron Pero bueno La cosa es Tratar de conquistar El centro Y creo que me mataron Al team ¿No? Por aquí Le queda Es como que Medio complicado Acá Controlarlo Con lo que es El mouse Y eso Así que pues No garantizo Que gane Esta partida Aunque vamos Ahí 16% Dos Llegamos Ahí le pagamos Al Rukus Este por aquí Van como que Según vayan Subiendo de nivel Muere este perro Ahí terminamos La ulti Según como vayan Subiendo como que De nivel Van a ir como que Este poniendo Como que unos Pequeños atributos Pues esos atributos Pues les quitan Es como que Quitarle damage A los demás Quitarle escudo O algunas habilidades Extra Que pues lo van a ayudar Este Mientras Van Van jugando Por aquí tenemos Sacarle el ulti Más rápido Y le pegamos al Grok Aquí corremos Un poco más Tirar El Grok Cura Bastante rápido Cosa que Pues se nos Dificulta un poco Pero ahí estamos Ahí estamos Nos la What? Parecía una nave ¿Qué es eso? ¿Está muerto el Rukus? Buena, buena Si he asistido Asistí algo ahí La Inara Pero o sea Es como que Medio Medio complicado Este El movimiento Sobre todo Como que Con Victor Es como que Como que Tienes que Tratar de atinarle Con las balas Y pues no No siempre Como siempre Se están En continuo Movimiento Como están En continuo Movimiento Pues ahí Ok Ahí murió Voy a curarme No Si me Si me llegó A dar Pero estamos ahí 56 a 38 Esto es bastante Chévere El juego Es entretenido Este Pues Ahí no están Todos Todos los personajes De Paladin Creo Faltan algunos Porque el juego No Lleva mucho Que salió Lleva como Unos cuantos meses Y pues Faltan Faltan No faltan No sé Si maté A alguien Oh Si me hizo Una doble Y ni lo sabía Estoy bien Pro No Cooldown Muévete Se viene a vengar Ya el Ruku Va O que te maté Muévete Ahí está Una más Está bien muerto Mátalo Buena Ok Buena 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 Aquí Conseguimos El Payload Y pues Sobre todo De gratis Lo pueden descargar Así que No tienen Ningún Problema En eso Y bueno Pues Estarán viendo De alguna forma Porque Se alargó Bastante La partida Duró Como unos Como 15 20 minutos La partida Pero bueno Tienen Lo que sería Tienen bastantes Complementos Tienen todo De lo que sería Tienen el overtime Que hay en el mismo juego Los controles Como ya dije Son como Un poco complicados Pero ya todo sería Ir acostumbrándose Ya cuando vaya Jugando más Con un personaje Tendrías Pues más Oportunidad De Este Conducirlo mejor De moverlo mejor La verdad es que Es un juego muy bueno Paladin ha sido un juego Bastante bueno Desde que salió No hay Ninguna duda Sobre eso Y pues Aquí tenemos Un Un intento De De lo que sería Lanzar Un modo de juego Diferente De lo que sería Android De la misma Característica Que ya La bastante gente Conoce Y pues la verdad Que es uno Muy Pero que es muy bueno A mi me ha gustado Lo he estado disfrutando Las pocas veces Que lo he jugado Es muy bueno Sobre todo Para jugarlo Con gente Que estés hablando Con equipo Más que nada Con tus amigos La verdad es que Es una muy buena Oportunidad Este De hacer vínculos Y de probar Los juegos Nuevos Este El juego Tiene muchas Características Subes muy fácil Aprendes Más fácil Todavía Y pues te dan Varias cosas Te dan Cofres Te dan Dentro de los Cofres Te dan Gemas Que son para Subir Como ya vieron En principio Del juego Para subir Ataque Defensa Entre en general O también Puedes seleccionar Si quieres Si tienes muchas Gemas De ataque Puedes seleccionárselas A un solo personaje Para así Lebelearlo Algo muy importante Que tiene el juego Es que En el Lo que sería En el aspecto De ligas Pues ya Mientras más Vaya subiendo Y mientras más Vaya mejorando Te van a ir poniendo Contra mejores personas O sea Contra gente Que ya está En la liga En que tú Perteneces Si estás en diamante Pues con gente De diamante Que ya Vas a ver Mucho más Este jugar Mucho mejor Que la gente Que esté en bronce Obviamente Y pues así O sea Que no va a haber Alguna desventaja En cuanto a lo que es Contra la gente Que estás peleando Ya todo sería Entre más ligas Más arriba Mejor en comunicación Pues igual que En el juego Normal de Paladins Y pues bueno Así que Eso sería una muy buena Oportunidad Para probar un juego nuevo Sobre todo Que es gratis Y pueden probarlo Con todos Sus enemigos Así que bueno gente Yo por aquí Lo iré dejando Yo soy Daku Muchas gracias por ver el video Y nos vemos Hasta una próxima ocasión Hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.